En los informales les contamos que en la última sesión ordinaria de este periodo legislativo la Cámara de Senadores aprobó la rendición de cuentas con los votos favorables de la coalición de gobierno y los votos en contra del Frente Amplio. Por ejemplo, el senador opositor Mario Vergara dijo que en materia económica el balance no es positivo en cuanto a resultados y en cuanto al legado que deja el gobierno y sostuvo que, por ejemplo, queda un panorama fiscal que es igual al que había cuando asumió el gobierno o levemente peor. Para conocer la evaluación que hace el gobierno del panorama económico recibimos a Marcela Bención, directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos y a la audiencia. Una vez más en Desayunos Informales es como la ministra de Economía para Desayunos. Siempre que ha habido rendición de cuentas ha estado Marcela Bención defendiendo la gestión del gobierno en materia económica y hablemos de eso. Para empezar, que esta es la última rendición de cuentas, el balance global del panorama económico, ¿cómo lo evalúa? ¿Estás satisfecha con lo que se ha logrado? Efectivamente, Leo, nosotros no compartimos la expresión del senador Vergara. Nosotros comparecimos el jueves pasado a la Comisión de Presupuestos del Senado a hacer un balance no solamente del año 2023, sino también de todo el periodo 2020, mediados de 2024, porque como tú bien decís, es la última rendición de cuentas de esta administración. Y efectivamente, nosotros estamos satisfechos con los resultados obtenidos. Y lo que planteábamos en esa comparecencia, básicamente, es que se puede implementar una política económica distinta a la que se venían implementando hasta el 2019, con resultados concretos y mejores para los uruguayos. Nosotros poníamos en contexto la situación de estos cuatro años y medio de esta administración. Decíamos que fueron cuatro años y medio muy difíciles porque nos tocaron atravesar crisis muy fuertes, como la de la pandemia, como la de la sequía, la peor sequía en los últimos 100 años, como la invasión de Rusia a Ucrania, que se acuerdan que tuvo, generó un pico de precios muy fuerte, sobre todo a nivel de los alimentos, en el año 2022. Tuvimos la fuerte afectación de precios relativos en Argentina, el fuerte abaratamiento de Argentina, que generó complicaciones no solo a nivel de los comercios de frontera, sino también a nivel de todo el país. Y pese a todo ello, que fue realmente un cimbronazo económico, se logró crecer. La economía en el 2023 cerró casi 3% por arriba del 2019. Y si crece como estamos esperando, va a cerrar el 24, casi 6% por arriba del 2019. Se lograron generar puestos de trabajo, y voy a recalcar esta variable, porque para nosotros en el Ministerio de Economía y Finanzas, y para el gobierno todo, el trabajo y el empleo para las personas es de las políticas económicas y sociales más importantes que hay. Y fue una prioridad y fue un foco muy pensado, junto al Ministerio de Trabajo, de implementar políticas laborales que nos permitieran recuperar los 60.000 puestos de trabajo que se habían perdido en el 2020 por la pandemia, y los 52.000 puestos de trabajo que había perdido el Frente Amplio en su gobierno durante el 2015 y el 2019. Y efectivamente eso se logró. Y hoy tenemos 76.000 personas más trabajando en el mercado laboral de los que había en el 2019, y si se cumplen nuestros pronósticos para este año, que es adicionar 25.000, vamos a cerrar el periodo con 100.000 personas más trabajando, y con mejores salarios que los que había en el 2019, porque el salario hoy está un 2% por encima de los niveles del 2019. Te interrumpo un segundito ahí porque, bueno, parte de lo que plantea la oposición es que sí se crearon un montón de puestos de trabajo, pero 500.000 uruguayos ganan menos de 25.000 pesos. Paula, eso ya ocurría en el pasado. Ya había esas personas, de hecho había menos personas ganando 25.000 pesos, porque ganaban cero, estaban en el desempleo. La oposición o quienes hablan de esos números no cuentan a los cero pesistas del 2019, que eran los desempleados. Entonces, la situación de los 25.000 pesistas que existían antes y que siguen existiendo ahora, pero por suerte hay más porque antes ganaban cero esas personas, tiene que ver con la productividad, tiene que ver con la educación. Para sacarlos de los 25.000 pesos y que sigan subiendo, claramente hay que seguir implementando mejoras educativas, mejoras en el mercado laboral, algo que se comenzó en este periodo, e insisto, afortunadamente se pudo sacar a 76.000 personas del cero peso, de la situación de desempleo, y ya, bueno, en este primer semestre, ya hay 35.000 personas más también, respecto al año pasado. Pero capaz que me gustaría terminar y cerrar lo que me preguntaba Leo. Yo vuelvo y digo, tenemos más empleo, tenemos más salario, tenemos menos impuestos, porque nosotros bajamos los impuestos a las contribuyentes que menos ingresos tienen, tanto personas como empresas. Se hicieron una serie de ajustes para generar una reducción de impuestos a las personas que pagan IRPF de menores contribuyentes, IAS, y también a las pequeñas empresas en las que pagan en Italia. ¿Eso no son los que menos aportan? Porque ya por algo pagan IRPF y por algo pagan ya. Son unos intermedios. Son los que menos, los de menores ingresos dentro de los que pagan impuestos. A los que no pagan impuestos, se les dieron apoyos sociales. Todas las transferencias. ¿Esa exoneración del IVA que había de dos puntos con la tarjeta de débito? Vamos a aclarar ese punto. Esa exoneración del IVA no es una suba de impuestos, como dice la oposición. Es una reducción de una exoneración. ¿Por qué se había implementado esa exoneración, que es un beneficio fiscal, para introducir la tarjeta de débito? Nosotros entendimos que una vez introducida esa tarjeta de débito, no correspondía a Marx dar ese beneficio que por otra parte, en general, lo cobran las personas de mayores ingresos. Entonces, lo que se hizo fue reducir un beneficio que se había implementado para estimular la tarjeta de débito en el sector. ¿Cuánto menos implicó eso en el bolsillo de las personas o de los que usan las tarjetas de débito? 40 millones de dólares. ¿Cuánto se bajó de impuestos? 200 millones de dólares. ¿Quieren meter esos 40 millones de dólares? Hubo una baja de impuestos neta igual. Entonces, no alugar ese comentario. El tema de la tarjeta de débito, todos los que usamos tarjeta de débito para pagar todas las cosas, que somos muchos uruguayos, para todos los que la usamos es efectivamente, pagamos más. Perfecto. Eso se puede decir que es una suba de impuestos. No es una suba de impuestos. Conceptualmente no es una suba de impuestos porque la lógica es distinta. Uno en general sube impuestos para financiar el estado de bienestar que tiene el Uruguay. En este caso fue un beneficio para estimular la tarjeta de débito. No es lo mismo, no es comparable y no se puede asimilar a una suba de impuestos porque conceptualmente es erróneo. Pero pagamos más por lo que antes no pagamos más. Acá hemos hablado en alguna oportunidad del gasto tributario. Que hay algunos legisladores y sectores que hablan de reducir el gasto tributario, que son los beneficios. Eso no son los impuestos, es gasto tributario. Conceptualmente es diferente, se hace para estimular determinados sectores. Pero en el momento que se definió ese estímulo, tampoco se puso una fecha orientativa de cuándo se iba a sacar. Cuando se puso ese estímulo en el gobierno del Frente Amplio con la inclusión financiera, no, no se puso una fecha orientativa. Nosotros subimos en el año 2020, entendimos que ya se habían conseguido los objetivos para los cuales se había puesto ese beneficio fiscal y se quitó. Vuelvo y digo, la reducción de impuestos fue notoriamente mayor a esa reversión de un beneficio fiscal. Así que en el neto seguimos con una cuenta positiva para la gente porque se bajaron los impuestos a los contribuyentes de menores ingresos. Y además se dieron más transferencias sociales a los sectores más vulnerables, que como bien dice Leo, no pagan impuestos porque tienen los menores ingresos. Bueno, se les dieron 100 millones de dólares más en el 2023 respecto al 2019, justamente porque atravesamos una situación de muchísima dificultad. En el 2019 se transferían apoyos a las ciudadanas más vulnerables en el entorno de los 300 millones de dólares. En el 2023 se transfirieron 400 millones de dólares, en el 20 650 millones de dólares, en el 21 530 millones de dólares y en el 22, al igual que en el 23, 400 millones de dólares. ¿Están conformes con ese número de transferencias? Los apoyos fueron generalizados. Efectivamente estamos conformes porque fue lo que se pudo hacer en la situación de pandemia y de crisis que referíamos anteriormente. ¿Es la solución permanente para los hogares más vulnerables? No. ¿Cuál es la solución? El empleo. Volvemos y decimos, la solución para esos hogares más vulnerables es tener más empleo y por eso yo recalcaba este tema. ¿Qué otro beneficio o qué otro resultado concreto tuvimos en materia económica? ¿Se redujo la inflación? Sí, ando en realidad. A niveles que hacía décadas que no se veía. Me gustaría soltar el tema de las transferencias. Sí. Están conformes porque es lo que se pudo, pero lógicamente el empleo no es la medida, es una medida más. Pero no se sale de esto, de la pobreza estoy hablando, y en particularmente de la pobreza infantil, si las transferencias, que no son el único recurso, pero son indispensables, no aumentan de una manera significativamente, por lo menos doblándolas lo que se hace hoy. Eso es lo que dicen algunos economistas especializados en la materia. Este gobierno, considerando que tenía una buena nota, juzgada desde las calificadoras de riesgo, no tuvo la capacidad, después de superar la pandemia, de volcar a este sector de la sociedad, a la pobreza infantil, particularmente a las transferencias, no tuvo la capacidad de sacrificar un poco aquella buena nota sin que la altere, sin que quede mal visto como país, al riesgo país, y sí volcar más a transferencias de pobreza infantil. Ana, se hizo lo que se pudo hacer. Vamos a entendernos que la economía... Que no fue suficiente, en eso coincidimos. Que no fue suficiente, ¿en qué sentido? Y porque la pobreza infantil, sobre todo, está... Hablemos de la pobreza infantil. La pobreza infantil, y los guarismos de la pobreza infantil. La pobreza infantil estaba en casi 9% en el año 2019, y hoy está en el entorno del 10%, ¿sí? 0 a 6 años es el 20. La pobreza general. Esa es la general. Vamos hablando de la pobreza infantil. Perdón, hablemos de la pobreza general, de 9% a 10%. La pobreza infantil estaba en 17% en el 2019, y hoy está en el entorno de 20%, con un error de medición de más o menos 2%, ¿sí? Con lo cual es muy difícil concluir, sacar conclusiones... El Frente Amplio lo entregó casi en 17%. ¿Cómo, perdón? Que no es 19, 17%. Sí, sí, dije 19. No, 19, 17%. Ah, dijo bien, dijo bien. Dije bien. Y en el 2023, 20%, hay tres puntos de diferencia, de los cuales dos es el error de medición, ¿sí? Ahora bien, o sea que el tema de la pobreza infantil no es de ahora, es de siempre, ¿sí? ¿Qué hizo este gobierno para fortalecer ese aspecto que lo vimos cuando subimos? Básicamente fue implementar un programa de primera infancia que destinó 50 millones de dólares anuales a ese sector de vulnerabilidad. Me parece muy magro si tenemos en cuenta el estudio de UNICEF que dice de gastar 350 anuales. Exactamente. Ana, en economía no es lo deseable, es lo posible, ¿sí? O sea, se hace, en economía se hace lo posible. En economía, entender que en economía se hace lo que se puede con los recursos que se tienen, porque si no se corre el riesgo de generar una situación compleja a nivel económico que termina perjudicando a aquellos que queríamos beneficiar. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si uno gasta en demasía y genera un déficit fiscal que genera desconfianza en los mercados y no conseguimos quien nos preste, no podemos financiar ni siquiera los 100 millones de dólares o los 400, los 100 millones de dólares de más que incrementamos en este periodo o los 400 millones de dólares que estamos destinando en este momento. Entonces, déjame terminar del tema de la pobreza, ¿qué hizo este gobierno? Porque hay cosas que no están medidas en los 400 millones de dólares ni en el indicador de pobreza. Yo mencionaba y decía que el indicador de pobreza era casi 9% en el 2019 y es 10% ahora. En esos indicadores de pobreza que hay, había gente... O sea, esas pequeñas subas no las tienen que dejar conformes, por más que sean pequeñas. Por supuesto, que siempre... Y hay que seguir trabajando, por supuesto, Leo. Pero yo quiero expresar una cosa. Primero, ese aumento no se puede ver por fuera de lo que fue la pandemia. En todo el mundo subieron los indicadores de pobreza y en la mayor parte de los países hoy siguen esos indicadores por encima de los niveles de prepandemia. ¿Qué nos mostró la pandemia? Que había personas que estaban apenas por encima de la línea de pobreza, que cuando vino la pandemia se cayeron. O sea, que había gente muy vulnerable en torno a la línea de pobreza. Pero si hoy vemos la línea de personas que están en la frontera, el número de 20% de un infantil sería incluso más alto. Como era antes. Estamos hablando casi uno de cada dos años. Ana, eso no cambió. Claro, pero la idea es que empiece a cambiar, eso es lo que estamos hablando. Exactamente. Entonces, déjame terminar. ¿Por qué esa situación, como nosotros la vimos ya desde el día uno, pusimos un programa de primera infancia con 50 millones de dólares y reforzamos todas las otras transferencias? ¿Qué más hicimos? Pusimos en marcha un programa de asentamientos, de mejora de la vivienda de esas personas, que no entra en los indicadores de pobreza. Todo eso que se está gastando en mejorar las viviendas, los asentamientos, no entra dentro de los indicadores de pobreza que miden simplemente el ingreso. ¿Qué otras cosas hicimos que no entran tampoco en la medición? Dimos, incrementamos los subsidios a la garrafa de gas, algo que también tiene su costo y es algo indispensable para los hogares. Eso es un subsidio que está dando ANCAP y que no entra en las mediciones de pobreza, justamente el INE a partir del 2024, viendo que no entraba en consideración como parte del ingreso de los hogares, comenzó a incorporar esas preguntas en la encuesta de pobreza del año 2024. El bono social que da UTE, que paga el 90% de la electricidad a aquellos hogares que efectivamente se unen al tema de la electricidad, eso tampoco está ahí adentro. No me quiero perder con lo que... Perdón, perdón, perdón. A mí me parece que es muy importante cuando hablamos de pobreza distinguir, en primer lugar, si viene por las políticas económicas o si viene por una situación que tuvimos exógena en pandemia. Yo vuelvo y digo, acá la pandemia fue clave. Y en segundo lugar, ¿qué hicieron las políticas económicas? Las políticas económicas de este gobierno reforzaron los hogares vulnerables en todo esto que yo estoy diciendo. Algunos están en los indicadores de medición de pobreza, otros no, con lo cual me parece muy importante que también se entienda eso, que toda la sociedad transfirió recursos de determinados sectores a estos hogares para mejorar esas situaciones. Sí, yo te entiendo y antes de avanzar, recién tú mencionabas que había que cuidar el grado inversor. Yo te sugirí, te consultaba, si no era apropiado, tratar de sacarle un poco más al déficit para volcarlo en esto sin que se altere tal vez la nota del grado inversor, sin perderlo, pero sí tratando de tener más financiación para estas cuestiones, porque en realidad parece cierta... Vos decías, si perdemos el grado inversor, después no tenemos plata para financiar otras cosas y eso va a terminar repercutiendo. Pero si no invertimos hoy en pobreza infartil, por eso es que veo cierta miopía en el razonamiento. No es que... Hoy es capaz medio punto o un punto entero del PIB para esto en cuestión, pero no es esto contra nada mañana. Mañana, cuando estos niños crezcan y haya que atender planes sociales para apagar muchísimos más incendios, no va a ser un punto del PIB, van a ser tres o cuatro, ¿entienden? Ana. El razonamiento es, no podemos perder el grado inversor, capaz que hay que ver de dónde conseguimos la plata para pagar todo esto, porque no es esto contra cero, es esto contra algo mucho más en el futuro. No, ese dilema que tú estás planteando no es así. No es, no quiero perder el grado inversor y por eso no pongo más dinero en los hogares vulnerables. Es, si yo hoy pierdo el grado inversor, voy a tener más personas vulnerables... ¿Pero no se puede sacar plata sin perder el grado inversor? Ese es el punto. Pero eso es hacer futurología, Ana. Digo, tratar de mover la ecuación sin perder la nota, pero volcando así los recursos. Ese es un dilema que es falso en economía. Uno trata de hacer lo que entiende que es mejor para toda la sociedad, atendiendo sobre todo a los más vulnerables. Si nosotros ponemos en riesgo el grado inversor del país, ahí podemos generar una situación de desempleo que va a pegar primero a los más vulnerables y entonces no es que voy a bajar la situación de vulnerabilidad, como tú estás diciendo. Lo que voy a hacer es incrementar la situación de vulnerabilidad. No podemos poner acá la oposición de grado inversor con hogares vulnerables. Acá la oposición es, si yo hago peligrar el grado inversor o la percepción que tienen los inversores de la economía uruguaya, voy a generar muchos más bolsones de pobreza hoy, inmediatamente. Y ese es el peligro que tenemos con el plebiscito. De la reforma de la seguridad social. En ese manejo, pongámoslo, definámoslo de alguna manera, digamos responsable de la economía, ¿no se bajó un poco la línea en los últimos años? Javier Deedo decía que se hizo la regla fiscal de la uruguaya, los primeros años se ajustó y se gastó menos y se abrió la cincha un poco al final del gobierno y el déficit fiscal, como decía Vergara, está en niveles parecidos a los que se criticaba tanto. Bueno, este gobierno atravesó una pandemia en los primeros años y por acuerdo, gobierno, empresas, trabajadores, se resolvió bajar el salario real de los trabajadores para no afectar el empleo, por lo menos no tanto, y que todos podamos salir lo más juntos posibles de esta situación. Por lo tanto, en la segunda mitad del gobierno, lo que había que hacer era recuperar ese salario real, porque era un compromiso de campaña, era un compromiso de la coalición de gobierno que no iba a haber caída en el salario real en este periodo de gobierno. O sea que ese resorte del que hablan algunos analistas obedece a un compromiso y una credibilidad del gobierno de que pasada la pandemia se iba a superar esa situación. ¿Qué es lo que pasa hoy con el déficit fiscal? ¿Qué es lo que ocurre hoy con el déficit fiscal? Hoy el déficit fiscal no está aumentando porque se está gastando más. Hoy se está gastando lo mismo que se dijo el año pasado en la rendición de cuentas del año 22, que se iban a gastar. Si nosotros dijimos el año pasado que íbamos a gastar 100 pesos, hoy estamos gastando los mismos 100 pesos, con un aumento muy mínimo por las inundaciones que tuvimos este año y que nos solicitaron, sobre todo en las intendencias del interior, para mejorar algunos caminos que se habían afectado muchísimo. Entonces, hoy se están gastando los mismos 100 pesos. ¿Qué pasa? La inflación bajó más de lo que esperábamos el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central, el equipo económico en su conjunto. Nos sorprendió la baja de inflación. Yo les voy a poner un ejemplo. El año pasado, el equipo económico junto, MEF, Banco Central y OPP, esperaba una inflación del 7%, casi del 7% para el año 2023. Pueden ir a los informes de política monetaria y ver qué esperaba el Banco Central. ¿En cuánto cerró la inflación? En 5%. O sea, que el gasto que se fijó para este año 2024, que se fijó el año pasado con base a unas proyecciones inflacionarias, se hizo con una expectativa de inflación más alta por parte del Ministerio de Economía y reitero, y por parte del Banco Central. Se definió que este año vamos a gastar 100 pesos. ¿Qué pasa? Como la inflación es menor, esos 100 pesos, cuando uno los pasa a medición de pesos constantes en términos reales, y bueno, con una inflación de 7, esos 100 pesos en términos reales eran 93. Con una inflación de 5, esos 100 pesos en términos reales es 95. Subió de 93 a 95, medido en términos reales, pero no porque se haya aumentado los 100 pesos. Es porque bajó la inflación. Y eso es positivo para la gente. O sea, que estamos de alguna manera midiendo en la situación fiscal una situación que es muy buena para la gente. Lo que el gobierno dejó de recaudar es porque a la gente le subieron menos los precios y por lo tanto, eso es positivo y habrá que ajustarse a eso en el próximo presupuesto nacional, que será de otra administración. Se va a trabajar con una inflación más baja y se van a adecuar los gastos a esa situación. Me queda una duda de este capítulo. ¿Para ti se hubiese puesto en peligro el grado inversor del Uruguay si se gastaba en pobreza un 0.5 del PIB? Se hubiera puesto en peligro el grado inversor del Uruguay si uno gasta más de lo que se entiende razonable. Y nosotros lo que entendimos razonable fue lo que presentamos en cada una de las rendiciones de cuenta. Y a las pruebas me remito. Lo que era razonable el año pasado, como la recaudación hoy está siendo más baja, estamos con un déficit fiscal mayor al previsto. En este sentido, a mí lo que sí me gustaría preguntarte sobre este punto, porque es algo que cuesta un poco entenderlo. Vos enumeraste un montón de cosas positivas y buenas medidas que ha tomado el gobierno, pero no podemos dejar de ver que uno de cada cinco chiquilines hoy es pobre. Entonces, mi pregunta es ¿qué es lo que tenemos que esperar? Este gobierno no pudo con eso, no solo no pudo con eso, sino que la pobreza infantil aumentó. ¿Qué es lo que tenemos que esperar de acá para adelante? Lo que tenemos que esperar es seguir invirtiendo en primera infancia, como este gobierno invirtió, seguir invirtiendo en educación. Y estos son procesos más lentos de los que uno querría, Paula. O sea, es imposible erradicar la pobreza en un periodo de gobierno. Por eso es que nosotros argumentamos que hay que continuar con este proceso que se inició en este periodo de gobierno y se reforzó en este periodo de gobierno. ¿Se puede comprometer, por ejemplo, el punto del PBI, del cual hablan muchos economistas, que es como el número clave para poder empezar a cambiar esta situación? Bueno, si sale la reforma de la Seguridad Social que está proponiendo el PIT-CNT, no se puede comprometer nada porque va a haber que destinar recursos a eso. Si no sale la reforma, me parece que crecientemente, yo no sé si un punto del PIB, porque un punto del PIB estamos hablando de 800 millones de dólares. Pero digamos que se puede comprometer seguir reforzando el programa de primera infancia sin lugar a dudas. Y nosotros, insisto, vuelvo y digo, aumentamos 100 millones de dólares el destino a los hogares vulnerables que son los que tienen mayoritariamente los niños, ¿no? O sea, básicamente, el apoyo a los hogares vulnerables a los que yo me refería anteriormente es apoyar la primera infancia. Claro, pero la situación de esos niños no cambia. Compartimos, Paula, que hay que seguir trabajando. Compartimos contigo y con todos los uruguayos de que hay que seguir trabajando en eso. Y esto fue lo que hizo este gobierno destinando más recursos que los que se destinaban al 2019 en primera infancia. Lo que pasa es que tuvimos una pandemia en el medio que claramente fue un cimbranazo para toda la economía. Y vuelvo y digo, y hay recursos de la sociedad destinados a estos hogares que no entran dentro de las mediciones de pobreza. ¿Sí? Porque mejorar los asentamientos es una forma de apoyar a esos hogares vulnerables. ¿Cuántos asentamientos se mejoraron? ¿Cómo, perdón? ¿Cuántos asentamientos se mejoraron? Y bueno, la proyección era de unos 120 asentamientos para... de acá al 2025 que creo que terminaría o por lo menos está previsto la conclusión del programa de asentamientos. Y yo no me acuerdo si se llevaba se llevaban intervenciones creo que se habían concluido 15 de esos 120 y no me acuerdo en cuántos había intervención ya avanzada de esos 120. Habría que preguntarle a... a... a Florencia Releche. Es bastante poco también, ¿no? 15. Bueno, nuevamente son... son programas estamos hablando acá de 300 millones de dólares movilizados para mejorar los asentamientos. Por algo se empieza, Paula. Yo sé que todos queremos los resultados al día siguiente pero hay que entender que estos procesos son largos incluyen licitaciones para la construcción de esas casas incluye movilización de recursos consecución de préstamos y todo eso se hizo junto a las intendencias y creo que yo no participo del comité del FISU es directamente la ministra a la que va pero efectivamente me cuentan que los últimos avances han sido muy positivos y ya se pueden ver esos nuevos hogares y es muy esperanzador. Así que confiamos que en lo que queda del 24 y en el año 25 esto va a continuar y se van a poder seguir viendo los progresos. Le tomo un tema que planteaba Paula el de un gran número de uruguayos que tienen sueldos que son bajos o sueldos que no alcanzan para tener una vida razonablemente cómoda que es verdad que no viene de ahora la contracara de eso es a la vez que los sueldos son bajos o que hay muchos sueldos bajos el país es caro y ahí había otra promesa de campaña estaba viendo los números de la consultora SEG por ejemplo en electricidad seguimos teniendo los precios más altos de la región del CONOSUR en combustible los más altos de América Latina ¿no se pudo cumplir con ese compromiso que era de campaña de bajar las tarifas de abaratar el país? Las tarifas se bajaron y se bajaron más que en el periodo anterior o sea las tarifas bajaron hubo aumentos por abajo de la inflación hubo aumentos por abajo de la inflación pero el presidente de campaña proponía que no hubiera aumentos bueno en términos reales estamos de acuerdo que en términos reales porque las empresas tienen que pagar salarios y de vuelta si queremos subir los salarios tenemos que subir las tarifas porque si no no podemos pagar los salarios de todas maneras siguen siendo las más altas de la región siguen siendo las más altas de la región Uruguay tiene un estado de bienestar que seguramente es de los más altos de la región leo entonces tú tienes impuestos en Uruguay que no hay en otros países del mundo porque no tienen un estado de bienestar o prestaciones ¿no es un poco generoso hablar de estado de bienestar en Uruguay? bueno lo digo para Suecia a mí no me parece que esa sea una evaluación que me corresponda a mí la sociedad uruguaya elige este estado de bienestar y para nosotros eso es un dato de la sociedad y entonces nos abocamos a financiarlo entonces empecé que hoy no está en cuestionamiento reducir ese estado de bienestar lo que estoy diciendo es si el estándar de servicios que brinda el estado uruguayo en salud en educación da para llamarlo estado de bienestar bueno esa sería otra discusión hoy lo que tenemos es un FONASA que tiene un déficit de 600 millones de dólares al año y que hay que financiar y tenemos bueno ya sabemos las prestaciones ahí parece haber un núcleo donde se puede gastar menos o gastar mejor por lo menos en la salud en la salud bueno la salud hay un 9% del PBI que se va en la salud y la gente no está conforme lo que nos dicen también las mutualistas es que después de la pandemia hubo mucho aumento de consultas o sea que la gente se habituó a hacer más consultas con lo cual es un tema claramente bien complejo el de la salud pero hoy tenemos un FONASA que hay que financiar y Ana me preguntaba si no aumentar las transferencias a la primera infancia eso es estado de bienestar o sea que son las partes de un mismo puzzle si queremos hacer una cosa no podemos hacer la otra pero a mí en lo que respecta a los niveles de precios pero lo que me interesa marcar que es la gestión que nos compete a nosotros a esta administración es que nosotros hicimos una mejor gestión de las tarifas públicas que en el pasado porque las bajamos más y muy importante los precios de los combustibles hoy siguen una paramétrica que refleja el precio de paridad de importación y por lo tanto hoy la ciudadanía lo que puede saber es que no se le cobra un sobreprecio cuando va y carga el combustible de su auto de su moto en este momento y eso le generó ahorros a la economía uruguaya que el director de OPP lo decía el otro día en el parlamento en el entorno de creo que eran unos 94 no me acuerdo cuánto eran pero rondaban los 800 millones de dólares creo que era de ahorros por justamente no generar ese sobreprecio que en el pasado se había cobrado y eran ineficiencias del Estado entonces yo creo que tenemos que ver eso en esa perspectiva ¿qué otra cosa hicimos a nivel de precios? bajamos los aranceles eso genera abaratamiento para muchos de los insumos que utilizan las empresas ¿qué otra cosa hicimos? bajamos la tasa LATU que también era un costo de algunos productos importados y eso también contribuye a la baja de precios la ministra creo que fue el lunes o el martes estuvo con el subsecretario y la ministra de salud pública anunciando una histórica rebaja a determinados medicamentos sobre todo oncológicos rebajas en el entorno del 50% se logró hablar con los laboratorios y rebajar los precios de los medicamentos para cubrir casi el doble de personas antes estos medicamentos oncológicos se daban a las personas a través de juicios que se hacían al Estado ahora se incorporaron esos medicamentos en el Fondo Nacional de Recursos y con la negociación que se hizo el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía con los laboratorios se logra llegar casi al doble de personas son todas mejoras de eficiencia que quizás no están en el tapete o en la prensa de forma diaria pero que se han hecho se han hecho no tan publicitadas insisto a veces en secreto en las sombras porque así es como trabajamos en general y son resultados visibles y concretos que podemos decir hay que hacer más sin lugar a dudas hablabas recién de las mutualistas y entiendo que no es tu tema no es el Ministerio de Salud Pública pero un poco como decía Leo basta charlar un rato con cualquier usuario mutualista y la verdad que la atención la cobertura no están funcionando bien no es mi especialidad sé que no es tu especialidad por eso fue lo primero que dije y nos abocamos a digo a ver también las mutualistas tuvieron un el sistema de salud todo hace también tuvieron años muy bravos con el tema de la pandemia y bueno y hay que reconocer que de alguna manera fueron muy importantes para ayudarnos a transitar esos riesgos pero sin lugar a dudas que hay que seguir estudiando la atención mutual es mala es pobre faltan especialistas las horas tenés que esperar o sea en realidad destacar al sistema mutual capaz que no es el mejor ejemplo de lo que funciona bien no me compete a mí hacer a mí me compete tener los recursos y conseguir los recursos para financiarlos no me compete a mí ese tipo de cosas pero seguramente y creo que creo que Álvaro Delgado ha hablado de este tema que también tiene previsto bueno seguir estudiando el tema como para generar mejoras sin lugar a dudas recién escuchábamos al senador Manini Ríos decir que la manera que se encontró de controlar la inflación fue mediante el atraso cambiario y que él querría que la verdadera manera fuera que se equipararan las cuentas del Estado bueno este es un tema muy importante justo ya me lo preguntaban en otro medio de prensa a mí me gustaría hacer quizás dos puntualizaciones la primera en general se habla de atraso cambiario como el factor de competitividad de la economía si el dólar está alto el sector exportador es más competitivo si el dólar está bajo es menos competitivo y yo creo que eso es incorrecto el dólar es un factor más de la competitividad del sector exportador pero de alguna manera hay muchas otras variables el hecho de que en pandemia con una situación muy compleja nos hayamos sentado con las empresas y los trabajadores a evaluar el tema de los salarios que eran costos para el sector exportador en momentos en que las economías del mundo estaban cerradas eso habló de cuidar la competitividad la situación económica y financiera de las empresas para no perder esos empleos y también es competitividad hacer infraestructura vial es competitividad se rompen menos los camiones los autos es competitividad bajar los impuestos sobre todo a las pequeñas y medianas empresas como se bajó es mayor competitividad pero el dólar influye influye mucho el precio del dólar influye mucho influye mucho en determinados sectores exportadores pero todo esto también influye y mucho las promociones de inversiones que se dieron que se incrementó la promoción de inversiones en etapa de pandemia esos son beneficios que llegan a las empresas así que esa es la primer puntualización que me gustaría hacer la segunda puntualización que me gustaría hacer es que en general cuando se habla de atraso cambiario se tiende a pensar que es el gobierno sosteniendo o aplastando el dólar para conseguir algún otro objetivo por ejemplo una menor inflación y eso no es así el Banco Central hace tres años que no interviene en el mercado de cambios hoy el valor del dólar en el entorno de 41 pesos por dólar es el que surge de la libre interacción de oferentes y demandantes en el mercado de cambios el gobierno no interviene para generar un dólar bajo ¿y por qué cree que Manini dice esto? claro habría que preguntarle a Manini yo estoy explicando lo que es pero el hecho de no intervenir genera consecuencias que son deseadas para el gobierno que es el manejo de la inflación no es inocuo o no intervenir no, pero a ver la intervención del Banco Central ocurre como dice el Banco Central cuando hay episodios de fuerte volatilidad hacia arriba o hacia abajo muy fuerte bruscos e inesperados sino lo normal es que el Banco Central no intervenga con lo cual si el dólar hoy está más bajo o menos bajo que lo que indica la historia es porque tenemos un ingreso de dólares a la economía porque tenemos exportaciones justamente en niveles récord porque tenemos una inversión extranjera récord también porque hay confianza en el país y se viene a invertir y eso obviamente la entrada de dólar genera una baja en el dólar pero digamos es por una en todo caso una situación positiva de confianza que genera el país en el extranjero no es porque el gobierno esté sosteniendo el dólar bajo y además el dólar bajo en este momento también beneficia a un montón de sectores de la economía por ejemplo los consumidores que pueden acceder a productos importados más baratos pero insisto no es una decisión del gobierno que el dólar hoy esté en 41 ¿no preocupa el precio del dólar? a nosotros no nos preocupa el precio del dólar porque vemos que el sector exportador vende al exterior insisto tanto en términos de volumen como en términos de precios el sector exportador vende por supuesto que debe haber empresas a las que le sirve un valor de dólar mayor para de alguna manera mejorar su situación financiera como habrá otras a las que le sirve un dólar menor ahora con esta suba que ha tenido de 39 a 41 quizás digan ¿por qué no está en 39? pero digamos a nosotros como gobierno nos compete mirar por las políticas macroeconómicas sanas y a la economía en términos generales hablando del extranjero y de los reclamos del sector empresarial hay una deuda que en campaña se prometió avanzar en materia de inserción internacional del país y no se pudo avanzar en términos económicos ni con el Mercosur ni con la Unión Europea ni con el TLC con China ¿qué balance se hace de esta situación? Sí, eso es definitivamente frustrante para el gobierno si no se avanzó Ana no fue porque el gobierno no diera todas las batallas porque este gobierno peleó como nunca y ustedes son conscientes porque cubren al presidente de la república cada vez que va al exterior y habla en los distintos foros este gobierno defendió como nunca la flexibilidad del Mercosur y que habiliten a Uruguay a cerrar acuerdos comerciales con terceros países por fuera del Mercosur y eso no fue posible laudarlo a nivel del Mercosur pero de alguna manera se cumplió nosotros decimos siempre se necesitan dos para bailar y la realidad es que Uruguay sacó a bailar a todos los países no fue posible hacer acuerdos con lo cual planchamos con todos ahí está con lo cual bueno habrá que ver la próxima administración si continúa por este camino o se plantea nuevas alternativas pero que dimos la batalla la dimos en los próximos cinco años Marcela Vención donde va a estar va a ser como la ministra de leche que vuelve no sé donde voy a estar va a ser política o va a estar no sé donde voy a estar Leo pero de acá a febrero 25 aspiro a estar en el ministerio de economía procurando las políticas que entendemos mejores para los uruguayos muchas gracias por habernos acompañado gracias a ustedes por la invitación nosotros vamos ahora actualizamos la invitación Gracias por ver el video.